¿Por qué no se puede correr? ¿Cuál es la vida de los vallos de un cuerpo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? City Safari Hoy me llevo parte de los juguetes GoPro, ICO, micrófono nuevo, tripo de gorila, tripo de gorila para la GoPro Falta el dron, será para City Safari 2 Ok, City Safari, allá vamos You keep saying you've got something for me Something you call love but confess You've been a-messin' where you shouldn't have been a-messin' And now someone else is getting all your best These boots are made for walking And that's just what they'll do One of these days, these boots are gonna walk all over you ¿Qué es City Safari? Hoy era City Safari No me vestí esta mañana, me gustó City Safari Sin chicas, sin problemas, sin tiendas, sin solo, cámara, GoPro y yo Miren que me conseguí Hola Miren, te quiero Nos vemos en la noche No me vestí esta mañana, me vestí esta mañana, me vestí esta mañana Miren, te quiero Bien, definitivamente se consigue más venezolanos cada día hoy almorzando bueno, conocí a Adrián venezolano buscando un mejor futuro bueno con toda desesperanza siempre hay una historia de esperanza échale bola no hay otra menita me encantó almorzar contigo te quiero, ¿oíste?